La actriz Salma Hayek luego de que ha causado revuelo en las redes sociales al presumir su espectacular figura en el mar con diminuto bikini, o aventándose de la tirolesa o simplemente se deja ver al natural, ahora compartió una foto en la que está despeinada y feliz por mostrar sus canas. Salma está muy orgullosa de cómo ha vivido sus 50 años y cómo su cuerpo va asimilando el paso del tiempo, pues ahora la vemos que disfruta la vida sin importar el que dirán. Ella es como es, y a todos sus fans les encanta que les comparta todo lo que pasa en su vida, tanto laboral como en lo personal, y en esta ocasión hace referencia a los estragos del tiempo, como es el que te salgan canas en el cabello y ella las toma como experiencias y con una gran filosofía. Y los comentarios de sus seguidores no se dejaron esperar en los que la mayoría la felicitaron por ser como es y tomar con buen humor las situaciones que la vida te va presentando.